Es tu cuerpo un altar que debes cuidar, que debes amar, el bien más divino que Dios te dio. Alguien te puede engañar, te puede mentir, te quiere dañar, mal disfrazado con máscara de amor. Tu vida se puede nublar, se puede apagar, así no puedes jugar, te debes cuidar, te debes amar. Es tu cuerpo un tesoro que dura solo una vida, el deseo y placer te puede arruinar. Tu vida se puede nublar, se puede apagar, así no puedes jugar, te debes cuidar, te debes amar. Es tu cuerpo un altar que debes cuidar, te debes amar, el bien más divino que Dios te dio. Alguien te puede engañar, te puede mentir, te quiere dañar, mal disfrazado con máscara de amor. Tu vida se puede nublar, tu vida se puede apagar, así no puedes jugar, te debes cuidar, te debes amar. Es tu cuerpo un tesoro que dura solo una vida, el deseo y placer te puede arruinar. Tu vida se puede nublar, se puede apagar, así no puedes jugar, te debes cuidar, te debes cuidar, te debes cuidar. Con la libertad que se da a los jovencitos hoy en día, que muchas veces raya en libertinaje, se corren muchos más peligros que los que incluso corríamos en nuestra juventud. Les voy a contar la historia de Camila. Camila era una preciosa niña de 14 añitos que esperaba con ansias sus 15 primaveras. Para la celebración de sus 15 primaveras, sus padres le habían prometido que le enviarían a un crucero de quinceañeras. Bueno, pues llegó el día de los 15 años y llegó el día del crucero, y ella muy emocionada se despidió de sus padres y abordó el crucero. Ya instalada, fue a dar un paseo por el crucero cuando se encontró a un chico, según ella, el más lindo que sus ojos habían visto. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Camila, respondió ella. Él le dijo, mucho gusto. Yo me llamo Raúl. Al final del día, Camila fue a su habitación, o camarote, para descansar para el otro día. Camila, cuando despertó y se levantó, vio que debajo de su puerta había una hermosa rosa azul. Al pie de la rosa azul, una nota que decía, para la niña más linda que mis ojos han visto, Raúl. Ella, muy extrañada, pero emocionada, empezó a saltar de alegría en su habitación. Le había encantado el chico, y cuando Camila bajó al gran salón, pues allí estaba Raúl. Pasaron todo el día juntos hasta la noche, y Raúl acompañó a Camila a su habitación y se despidieron respetuosamente con un beso. Así pasaron seis días. Cada vez que Camila despertaba, encontraba una preciosa rosa azul y lindos mensajes. Hasta que llegó el último día del crucero. Camila estaba muy emocionada porque iba a bailar el vals con Raúl. Bueno, o al menos eso le había prometido el joven. Cuando todo terminó, Raúl y Camila subieron a la habitación, y Camila, segura del amor por Raúl, se entregó a él en cuerpo y alma. Camila, y no sobra decirlo, era virgen. Le regaló lo más importante de su vida, su virginidad, y lo hizo por el más hermoso y tierno amor. Al otro día Camila despertó y ya no encontró a Raúl, pero había un cofre de plata. El cofre de plata estaba tallado con flores azules y una nota que decía, La pasé muy bien anoche. Por favor, abre este cofre cuando estés en casa. Raúl. Cuando Camila llegó a su casa, abrazó a sus padres y de inmediato fue a su habitación, recordando el cofre de Raúl. Ella estaba ansiosa por abrirlo. Cuando abrió el cofre, una lágrima rodó por su mejilla. En el cofre había una flor negra, marchita. Al lado de esa flor negra había una nota que decía, Bienvenida al mundo del SIDA. ¿Sabes una cosa? Este mensaje, aunque no lo creas, es para ti. Todos te queremos mucho. Eres un ser muy especial para tu familia. Cuídate, es tu decisión, es tu vida. Ten mucho cuidado, muchísimo cuidado con quien te acuestas. De verdad, cuídate mucho. No sabes cuánta falta vas a hacer a tus padres y a tus seres queridos. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.